hola amigos y amigas estamos con un nuevo vídeo vamos a preparar unas alitas enchilositas o alitas llamadas buffalo wing a utilizar salsa luisiana de estas tres en la charola ya le embarramos mantequilla para que no se nos pegue y tenemos aproximadamente ya lavaditas como dos kilos de alitas nos vamos a poner al horno a unos 250 grados de temperatura para qué se coza lentamente bien al cien ahí va amigos y amigas y amigos y amigas a ti de esta manera le agregamos nuestra salsita ahora vamos a dejar reposar unos 20 minutos en el refri para que agarre todos sus sabores y va para el horno bueno amigos y amigos ya quedan nuestras alitas picocitas nomás que chulada ahora vamos a agregar un poquito de salsa más y ya están listos para el bigote probarlo así como era gusto bueno amigos y amigos ahí estamos con un nuevo vídeo buenos días buenas tardes no se olvide suscribirse darle like activar la campanita ahí estamos para el próximo video chulad